Miré al mar, bajo el sol al diente Mi corazón perdido entre la gente Tu sombra baila, las olas quebran Y en mi pecho la nostalgia clava espadas Recuerdos se mezclan con la risa Tu risa en susurros que dar risa Tu mirada que por siempre extrañaré En mi corazón por siempre llevaré Cuba sufro porque te pedí En tus calles mi alma dejé ahí En cada esquina una lágrima escondí Y en tu abrazo mi amor comprendí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!